¡Hola linduras! El día de hoy voy a hacer mi primer sesión de fotos en traje de baño después de mi embarazo, así que acompáñenme. ¡Hola linduras! El día de hoy voy a hacer mi primer sesión de fotos en traje de baño después de mi embarazo, así que acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!